Siete de la noche con 28 minutos y el director de la UGEL Cajamarca informó que no existe ninguna denuncia ni tampoco alguna investigación en la región contra algún profesor que pues esté vinculado con esta apología al terrorismo debido a que más de o cerca de 5 mil docentes firmaron este planillón del MOVADEF. Fue el director de la UGEL de Cajamarca, Luis Jacar Silva, quien dio a conocer que en la ciudad de Cajamarca no se tiene investigación a profesores por el delito de apologismo terrorista. Vemos que haya por el momento algún docente inmerso en estas acciones de terrorismo. ¿No se han recibido denuncias? No, ningún tipo de denuncias. A nosotros siempre nos comunican este tipo de acciones el Ministerio de Educación. Nos dan muchas veces nombres para poder hacer nosotros un seguimiento, ver el estado situacional de los maestros, pero en este caso no tenemos ninguna información. El funcionario aclaró que en comparación a otras regiones en la ciudad de Cajamarca no se tiene registrado algún caso. Sin embargo, se debe recordar que los docentes están libres de elegir una postura política. El Ministerio del Interior estará haciendo las investigaciones respectivas y la ley de reforma magisterial es muy precisa, que no se puede manejar ningún proceso de afiliación política ni tampoco en cuestiones de actos involucrados en acciones de terrorismo y apología justamente dentro de las instituciones educativas. Finalmente, el director señaló que se espera que dentro de la comunidad cajamarquina prime la responsabilidad y sobre todo la cordura ante las diferencias políticas e ideales contrarios.